En la estación de Navacerrada va a ser inaugurado el tramo del ferrocarril que une este puerto al de Los Cotos, continuación del que nace en Cercedilla. Tiene un trayecto de más de 7 kilómetros a una altura de 1.800 metros. El ministro de Obras Públicas, acompañado por los directores generales de Transportes Terrestres y de la Renfe, sube al tren inaugural compuesto por un coche automotor y un remolque. Un túnel de 671 metros de longitud atraviesa la divisoria Tajo-Duero a 100 metros por debajo del puerto de Navacerrada. La vía sigue a media ladera con suave rampa a pesar de que el desnivel es de 54 metros hasta el final. El Valle de Balsaín nos ofrece esta maravillosa perspectiva de Pinares. Con este tramo del ferrocarril serrano quedan abiertas nuevas rutas al turismo deportivo, ya que por debajo del puerto se puede llegar hasta parajes que eran inaccesibles por carretera en los días invernales. Se han establecido inicialmente tres trenes diarios de ida y vuelta desde el puerto de Navacerrada al de Los Cotos.